Buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Aquí estamos nosotros en el cuarto, José está haciendo su trabajo, yo voy a hacer el mío. Bueno, mientras estamos viendo esa película. Mientras estamos viendo esa película. Está muy bonita. Aquí está Josécito y Princess. Y yo estoy aquí, en la cama. Voy a hacer unos huevitos a la mexicana. Más que enjuagué la olla, ando picando jitomatito. Ve que prende el arbolito, ya nada más nos queda hoy y mañana para el arbolito. Hoy se deja el zapatito debajo del árbol para que vengan los reyes magos y traigan algunos regalitos. No necesariamente traen cosas materiales como regalos caros ni nada de eso. Traen como dulcecitos, algún dinerito, algunas galletitas, pelotas. Bueno, cosas así. No es de que ellos llevaron regalos al niño Dios cuando nació. Y bueno, pues se acostumbra que vayan y lleven a las casas. El 6 de enero. Pero el hoy 5 se deja el zapatito debajo para que mañana traiga sorpresas. Y bueno, pues así quedaron los huevitos a la mexicana, muchachos. Ahora sí listo para desayunar. Bueno, ya estuvo. Ya me toca darle una buena limpiada a ese comal porque ese es eléctrico. Madre. Entonces, pues voy a poner ahorita a calentar las torfías y ya después le voy a dar la limpiadita al comal. Y pues me voy a hacer también, voy a hacer café. Café. O se me toca café de lejish. O de agua. Yo creo de agua para no llenar el morro. Y pues ahorita las veo. Bueno, pues ya estuvo y vamos a comer. Muchachas, vean. Ya saqué todo lo que me dio Morphe. Lo que me mandó. Recuerden la caja que les había mostrado. Pues aquí está. Ahí está Princess. Sí. Vean. Bueno, Princess que a gusto se acomodó ahí. Bueno, ya ando recogiendo. ¿Qué onda Princess? Ahorita me voy a peinar. Muchachas, acá andamos en la calle. Venimos de la casa de la hermana de José. Porque fue José a ayudarle a su mamá a arreglar las maletas. Porque ya se va a ir la señora. Mañana, no. Mañana en la noche se va. O sea, en la mañanita bien temprana, en la madrugada. Y entonces José le iba a acomodar bien sus maletas. Nada más que José se bajó ahí a comprar algo que necesita. Ahorita vamos a ir a Walmart a comprar unas cosas. A comprar shampoo. Porque recuerden que les había dicho que no había comprado un shampoo en Costco y no lo encontré. Y hasta ahorita no lo he encontrado. Entonces vamos a ir a comprar shampoo y otras cosas que ocupamos. Angie ya está feliz porque ya van a llegar los reyes. Pero lo que no me gusta es de que perdí mi gimnasia. Sí, hoy Angie perdió su gimnasia. Dos veces de mi make-up. Ni modo, vamos a volver a hacer otra vez el make-up para que te vuelvan a dar otros días. Y pues estamos aquí esperando. Me traje la computadora para ir editando el vlog. Entonces... ¿No crees que hoy íbamos a tener escuela, verdad? ¿Tú crees que hoy íbamos a tener escuela? No. Hasta el lunes. El lunes. Y pues sí. Déjenla pongo aquí. De mientras. Y está lloviendo. Está haciendo un tormentón. ¿Por qué se ve ahí como una...? Oh, es la sombra de la cámara. Dije, ¿qué es esa sombra que se ve ahí? Pero es la sombra de la cámara. Este... Pongo el seguro. No se vaya a subir un viejo. No se vaya a subir un viejo. Siempre José me dice, siempre me dice, ciérrale porque no se vaya a meter un viejo y vaya a hacer de ti lo que quieras. Ay, sí, Juan. Y pues sí. ¿Por qué el lunes abierto? Ah, y les iba... ¿Por qué para...? Ciérrale. Tú le abriste. Llegando les voy a decir cómo va a estar lo del sorteo del trapeador. Nada más que estaba esperando que pasaran como que estos días, ya que todas regresen como que a casa, a la normalidad, para hacerles el sorteo. Y bueno, pues en eso es en lo que estamos. ¿Qué les iba a comentar? ¡No puedo esperar a ir a la escuela! Quiero mirar a mis amigos, sí, mis amigas. ¿Qué? ¿Hello? ¿Escuchaste? Es que me trato de... Que no puedo esperar a ir a la escuela, a mirar a mis amigos, a mirar a tus amigas. Sí, pues ya se extrañan. Ya el lunes vuelve todo a la normalidad. Sí. Lo que no me gusta es hacer la ropa. Pues son deberes. Y bueno, pues ahorita las veo, muchachas, para... Venimos aquí a Walmart y está lloviendo. Cuidado porque ese carro va para atrás. ¿No está lloviendo? ¿No está lloviendo? El carro va para atrás. ¿No está lloviendo? ¿No está lloviendo? Sí, está lloviendo. No, mira pues. Bueno, aquí andamos viendo. Bobiando. Bobiando, dice José. Amor, acuérdate que otra cosa íbamos a llevar. Si dijimos un listonón. ¿Sabes qué ocupo, ve? Añadete. Ah, eso no estaba en la lista. Medio hipo. ¿Hay leche en la casa? ¿Hay leche? Sí, mija, llevamos... Desde la semana pasada llevé dos... Dos desmadres y todavía están ahí. Mapa, ¿no? Sí, pero son lugares y direcciones. ¿Turísticos? Mira. Mira. Este libro te dice dónde está este lugar, cómo llegues, la dirección exacta. Es como para si te gusta acampar y todo eso, mira. Viajar, mira San Francisco. San Francisco, dónde puedes ir. Mira. Área, áreas de caminar, áreas papel. Es el atlas. Sí, pero... Es el mapa. Sí, pero este te especifica solamente. Pues ya no salen los lugares. No, no, entonces este no es el que yo decía. Hay uno que te especifica solamente los lugares donde puedes ir a hacer todo eso. Sí, ya sé cómo... Pero también lo podemos buscar en Google, ahí sale. Sí. Que no nos vaya a salir un oso. Decía en la película que vimos hoy. Decía que supuestamente que los lobos no atacaban a las personas. No. Que solo a los perros. Pero ¿por qué en las películas sale que atacaban a las personas? Por eso sí dice. Porque lo que estábamos viendo era como un tipo de película, pero a la vez documental. Y en las películas, obviamente, pues ponen al lado de la película. Baby, voy a ir al baño porque... ¿Me cambiaron? Sí. Hola, chica. Angie se está tomando un smoothie de ahí del McDonald's. ¿Y es de mango? Está bien rico. Sin cuidado, no te vas a resbalar. ¿Y ahora van aquí? La van aquí. La van aquí está bien rico. Ponte tu gorrito para que no te dé frío. Sabe como mango de real porque es real mango. No. No creo. No, no es. Es como la pulpa. Usan como una maquinita y le prendan ahí y como... Nomás sale todo y lo revuelves y lo haces así. Esto todo como se hace en los smoothie. Vine aquí a Target. Ay, esas están bonitas. Y un dólar. Me voy a llevar este. Vine a comprar rápido. Porque mañana es Día de Reyes. Y bueno, vine a agarrar unas cosas que ocupo. Llevo algunas cositas para decorar. Vean qué bonitas cosas. Yo creo que me voy a llevar una vez. Aquí tenemos el zapato para que rean los reyes magos. Y mira. Esto es lo que tienen. Para pagar los Jordans. ¿De qué Jordans? Oh, esos son los tenis que compraron ellos la otra vez con su dinero que dijeron que no se los habían enseñado. Enséñaselos. Este es el mío. Esos son los que Angie agarró. Me quedan un poquito grandes. Estos son los de Peque. Esos son los de Peque. El negro, silver y negro. El mío es el gray y el rosita. Acomódenlos pues ya. Pero, bien sad. Mamá no tiene Jordans. Nomás papá y yo muy pequeño. Ágate acá. Sí. ¿Qué? Josecito. No, de este lado. Mira. Vas a escoger un tacón. Me alegra que... Ándale, Josecito. Es un Nike. No, es el zapato. No, pero... Tienen que estar cerquita del nacimiento. ¿Ok? ¿Así tiene que ser? Sí, porque mira aquí están los reyes magos. Ah, es como si están poniendo abajo. Y ellos le están llevando regalitos al niño de Dios porque nació. Mira. Son tres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Y también... No, no, Peque. ¿Cómo se mira? Ahora falta la princesa. Princesa no tiene zapatito así. Ponle su muñeco. Ponle su monito. Lo ponemos en su pilo y luego muñequito. Nomás el mono y ya. Bueno, ya. Va a ser su moniquito. Ya dejamos el zapato. Bueno, ya están los zapatos ahí de cada quien. Ahí está el agua. El agua para los reyes porque llegan con mucha sed por el largo viaje. Y ya está ahí mi piramita de Navidad. Y con mi agua. Vean ya que he chupado está el árbol. Pero bueno. Ya nada más lo vamos a disfrutar mañana y el domingo pues ya vamos a limpiar bien toda la casa. ¿Cuál es el lunes o el lunes? Domingo. ¿El domingo? El lunes empieza el fin de ejercicio. Estamos locando. El lunes empieza... Empezamos con el ejercicio, con la dieta. A cuidarnos. Y bueno. Todos lo vamos a hacer juntos. Oh. Y con su decoración, su arbolito, su nacimiento antes de que ellos lleguen. Nosotros pues en Michoacán se festeja el 6 de enero que es el día que llegan los Reyes Magos. Allá le llevan regalitos a los niños, a las personas. Es el 6. No es como que Navidad llega Santa o el Niño Dios como en Jalisco. Creo que allá llega el Niño Dios. Así es de que bueno. Pues ya estamos listos. Ahí está mi zapatilla que me puso Peque. Angie su zapato, Peque y José. A ver qué nos traen. Y pues sí, muchachas en eso. Estamos. Ahí anda José, anda acomodando. Sí, ese venado va a quedar, pero que sí. Pobre criatura. No va a aguantar la leña. No. Y pues sí. Cada rato se cae, se la pasa más en el suelo que arriba. Ahorita vamos a poner una peli. ¿Calcafé, suco? Sí, házmelo. Por favor. Ay, ¿por qué me haces esos, qué de estos? Ay, ¿cuáles, mi amor? Tú sabes que yo te amo. Jamás haría algo así. Y por acá. Tú tienes que poner una movie, ¿eh? Porque no piensas que yo... Vamos a buscar una movie. En busca del tesoro. Bueno, pues ya son las doce. Ya llegaron los reyes. Ay, qué caras traigo. Ya llegaron los reyes. Pues las veo mañana. Les mando un beso y un abrazo. Y feliz noche.